Hola a toda mi gente bella, preciosa. Estoy aquí, bien contenta, viendo a mi hijo. Perdonen que yo me presente así, pero es la alegría que tengo de ver a mi precioso hijo. Se los voy a presentar. Lo contento que él está por vernos a nosotros. Miren qué contento él está. Él está bien contento porque él está viendo a su papi y a su mami. Mira qué preciosidad, un ángel de Dios. Por eso Dios hizo que yo abriera ese canal por mi hijo. Y yo me voy a fajar para poder tener esa guagua que yo necesito para él, para tenerlo en casa. Él está bien feliz, bien feliz. Hola, bebé. Mira a mami. Mira a mami. Bye, baby. You're so fat. Look at you. Look at you. Give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. Mua. I'm going to go for you, but I don't know if I can feed you because you're fat. Look at you, you're fat, papi. You're not small no more. No large, you're aching large. Okay, yo voy a terminar, voy a terminar este videíto, ¿verdad? Estoy así porque estoy contenta de ver a mi hijo. Son 20 años que él lleva aquí y este, pues voy a cerrar para quise presentárselo. Él está muy contento. Míralo cómo se ríe. I eat too much. Mira cómo se ríe. Mira qué cosa bella, un ángel de Dios. You eat too much like that? Él está gordito porque él era más flaquito, pero me encontramos, mire para allá qué contento este ángel de Dios. Oh my God. So, yo me voy a despedir, ¿verdad? Porque yo quiero compartir con mi hijo. So, le doy las gracias a todos los que me apoyan. Este, no es para mí, es para él. Mi canal no es mío, es de él. Y así Dios lo quiere. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.